¿Quieres seguir buscando a Loli sin que la ONU te atrope? Pues estás de suerte, en esta ocasión les presento Brave, un navegador 100% seguro que te hará navegar anónimamente Es muchísimo más rápido que otros navegadores y tiene su propio app block Así que si quieres seguir viendo hentai sin que el gobierno sepa, descárgalo en los comentarios en el link fijado Y igualmente puedes vincularlo con otros navegadores como por ejemplo Chrome para que no pierdas tus contraseñas o webs que frecuentas normalmente Y si, también está para Android, sin nada más que decir, comenzamos Ay, que avisaba del hentai, de verdad, Japón siempre propone, pues bueno, soluciones realmente interesantes Pues bueno, para poder solucionar ciertos problemas Y en esta ocasión, pues bueno, es un problema que lleva, de verdad, lleva atacando bastante a Japón durante muchos años Que es la natalidad, que hay una baja natalidad en Japón Pero bueno, para los que no sepan, ¿qué se refiere a esto? Pues bueno, básicamente es que Japón tiene más población adulta y cada vez menos población joven Ya no hay, pues bueno, nuevos nacimientos Bueno, obviamente si los hay, pero cada vez es menos, cada vez disminuye más esta tendencia Pues bueno, ¿qué tenemos en Latinoamérica? Que hay mayor población joven Porque bueno, la gente está ahí haciendo y haciendo y haciendo hijos Pues en Japón es lo contrario Hay menos niños, menos bebés en nacimiento Y pues bueno, existen varios factores de los cuales estuve investigando De por qué sucede todo esto Uno de ellos es que la población joven en Japón Básicamente no les interesa tener hijos Se dedican a sus gustos Se dedican a sus estudios Se dedican a su trabajo Y cuando tienen una cierta edad Pues bueno, prefieren irse fuera de Japón Así que aquí es donde entran los extranjeros también Porque aunque japoneses salgan Vaya la arrogancia de Japón Llegan extranjeros y se quedan a Japón Y es un pilar muy importante Para que traigan, pues bueno, nuevos niños Se puedan casar con japonesas Y obviamente, pues bueno, tengan una familia Y pues, eh Bueno, vamos a empezar a leer esta nota Que realmente me dio bastante risa Y es muy interesante Que dice lo siguiente Como si de un anime hechi se tratara Mujer propone Que los hombres en Japón Tengan un harem de mujer Por Dios, esta mujer Dele un maldito premio Por, bueno Tratar de solucionar Un problema muy grave en Japón Están leyendo esta nota Como siempre desde Anime Sugoi Aquí abajito En la descripción Bueno, que diga Fijaros en el primer comentario Lo que es el enlace Por si quieren checar más detalladamente Esta nota Por medio del popular Vlog japonés Yaraon Que de hecho Ya habíamos hablado de este vlog Que me parece que fue cuando hablamos De... Ah No me acuerdo de qué anime hablamos De Tate no Yusha No recuerdo muy bien De qué anime hablamos Que, pues bueno Aquí empezó un debate De si era correcto O no era correcto el anime Pero bueno Estamos nuevamente hablando Acerca de este vlog Surgió un nuevo tema De debate A raíz de la publicación De una mujer Que proponía Ojito Proponía La poligamia Para aumentar El número de nacimientos En Japón Y ser pareja De hombres populares Ok Ja, ja, ja Bueno Antes que nada Yo, pues No es que esté en contra De la poligamia Pero bueno Cada quien puede hacer Lo que se le pegue a la gana Yo soy, pues bueno De tener una sola pareja Así que, pues bueno Si los japoneses Quieren tener 20 mil parejas Y hacer su harem Y hacer ahí una Una horchata Pues bueno Que lo hagan, ¿verdad? Porque son libres Son libres los japonesitos Ok La publicación Dice lo siguiente Como mujer Ojito, eh Como mujer Creo que la poligamia Es una buena idea Para enfrentar El problema De la reducción De la natalidad Desde el punto de vista De los hombres Podrían follar Con muchas mujeres Mientras Desde que el punto De vista De la mujer Podría ser la esposa De un hombre popular Aunque no Sé cuáles Son los beneficios Para los hombres Que tengan problemas Con las chicas Ok Pues yo sí encuentro Varios problemas Ja, 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 ja Viviendo En Latinoamérica Yo creo que Pues no es muy fiable Esta situación Ya que Pues bueno El problema Ecorobica No es muy bueno Ni mucho menos En México Así que pues Tener varios hijos Ok Tener varios hijos Con una sola persona Uno, dos Hasta ahí Pero Tener Un harem Vamos a decir Cuatro chicas Embarazas a estas cuatro chicas Tienes cuatro niños Tienes que mantener A cuatro niños Básicamente Cuatro familias Yo creo que Ok Podrías hacer cochinadota Las veces que quisieras Pero El problema económico Creo que Es Es algo muy Muy, muy, muy Muy problemático Me parece a mí A raíz de la publicación Se realizaron Los siguientes comentarios Ok El primer comentario dice Es una teoría Correcta Ja, ja, ja El siguiente dice Espero que lo hagan pronto O sea Realmente hay personas Que lo esperan Los hombres poco populares También se van a beneficiar De forma indirecta Así se reduce la natalidad Y se elimina El envejecimiento De la población Ok No entendí muy bien Cuál es el punto Pero bueno Si dice que está bien Está bien Creo que es demasiado fácil Decir Que la poligamia Podría hacerle frente A la tasa de natalidad En declive La tasa de natalidad En descenso No es No se detendrá A menos Que Eh Que promedio Una mujer De a luz A dos o más hijos En otras palabras Asumiendo Que a un hombre Tiene tres mujeres casadas El número de hijos Que debe Criar Es la de al menos Seis Seis Hijos De verdad Este hombre Se volvería loco Seis hijos Wow Y tres familias Wow Realmente Realmente lo veo Muy complicado Muy complicado Por el lado económico Vaya Porque Puede ser Japón Puede ser México De todos modos El problema El problema siempre Pues bueno Es el dinerito ¿Verdad? Yo soy mujer Pero creo Que si se permite La poligamia Se debería permitir Al mismo tiempo La poliandría Desconozco Es que la poliandría Es injusto Que solo los hombres Puedan casarse Con más de una mujer Y que una sola mujer Pueda casarse Con un solo hombre ¿Qué te parece? Ok Se está diciendo Que las mujeres También se puedan casar Con varios hombres Y tener Pues bueno Hijos de diferentes hombres Ok Interesante Pero bueno También hubieron usuarios Que analizaron Más a fondo La propuesta Y expresaron Que habían muchos problemas En la manutención Herencia Y dificultades Para prestar Atención A cada uno De los hijos Que tendrían Estos matrimonios ¿Qué es lo que les digo? O sea Por el lado económico Es demasiado complicado Muy muy complicado Si es complicado Con uno solo Ahora imagínense Con seis Con seis Ok Lo podríamos ver De la forma Más Vamos a decirlo Más pervertida Posible Pues bueno Sería un congal Y estuvieras ahí Cochando Por aquí Por allá Y sería simplemente Diversión Pero ya cuando nazcan Los chamacos Ya no va a haber Diversión Así que Hay más de perder Que de ganar Realmente Así que Bueno chicos Quiero leer Sus opiniones Quiero ver Qué opinan Acerca de esto Pónganlo aquí abajito En la caja de comentarios Y si ustedes Lo ven factible No lo ven factible O simplemente Pues bueno Es una colladera De locos Así que Si no más Qué decir Yo me despido Soy Kourir Arriba el maito Fucky Hentai No se jalen tanto el ganso Váyanse a Japón Porque van a tener Tres esposas Hasta la próxima Chao 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 Chao